Compa Charqui, y si nos aventamos el corrido de Joaquín viejo Nos lo aventamos compa Lenin, que se lo aviente aquí mi compa Javi viejo Dale ese viejo, y puro revólver cannabis viejo Y que siga la indicada de Mazatlán, Sinaloa viejón Como están mis chavalones, así nos saludaba siempre el general Tres cosas que al mexicano, nos dan la fama mundial Son los tacos, el mariachi, y el Chapo Guzmán Nunca me gustó la sombra, aunque siempre estaba gorro Me gustó más el sol Y si me fugué dos veces, fue porque se me antojó Me apodaron rey del túnel, y mi arquitecto soy Cuando vayan para Tuna, pregunten por la casa La casa de Joaquín Ahí van a ver los pinos, y una viejita chula, rezando por mí Ahí quedaron los caminos, que pasen el día Cuando vayan para la sierra, esa linda tierra, que va a dinaguato Díganle a los menores, que su padre es muy hombre Él les manda un abrazo, son las órdenes del jefe Son las órdenes del Chapo El amor por los caballos La vida de rancho, y el olor a sierra Su madre la preparaba, enchilada recién hecha Cuando don Antonio pedía el puño de tierra Cuando vayan para Tuna, pregunten por la casa La casa de Joaquín Ahí van a ver los pinos, y una viejita chula, rezando por mí Ahí quedaron los caminos, que pasen el día Cuando vayan para la sierra, a esa linda tierra, que va a dinaguato Díganle a los menores, que su padre es muy hombre Y que les manda un abrazo Son las órdenes del jefe Son las órdenes del Chapo Son las órdenes del Chapo Somos los que estamos